Bueno, yo tengo muchos seguidores, en tu persona no puedo abusar. Tú eres una persona pública. Claro, yo tendría que no picar. No te podría no preguntar qué tenís de tu padre. ¿Qué creís tú que te quedaste de tu padre? Bueno, uno tiene cosas de la mamá, del papá, y con el tiempo nos va descubriendo más cosas. Es muy extraño. Yo tengo 39, y de pronto voy a estar con mi madre, cuando me miro a mi niño. El gen, el gen. Nada, no sé, en realidad, uno se construye en base a lo que ve, a lo que ve, a lo que ve, a lo que ve. A eso me refería, que uno de pronto va descubriendo cosas. Obviamente, mi miro padre fue un muy presente, pero también me ha sabido diferenciar, y he sabido opinar distinto, porque no es que ninguno de las personas... No es que estemos todos de acuerdo. Es que además nadie tiene la verdad, ¿viste? Es como que por ahí, mucha gente piensa que porque lo dice mi viejo, es como que hay que pensar así, y yo tengo que pensar igual. La verdad que hay muchas cosas en las que me siento, pero, pero, eso no quiere decir que, o no, con odio, ¿viste? Es como que acá hay una cultura muy hollywoodense de dramatizar todo. Claro, o lo homenajees, es como que no soy ningún homenaje, ni lo odio. Tengo que hacer un vivo en Instagram cantando una canción de él, y bueno, va, no sé, ahí van los tributos. No sé, es como, ¿qué es? Nada, por otro, no me encontréis. Sí, no sé, existe la autenticidad, pero bueno. Pero, ¿cómo se hace para que ya sea un algo tan grande? Porque también, honestamente, es eso. Es demasiado grande. Sí, sí, pero es que es mucho más grande para mí lo que hago. Fantástico. Aunque la gente no opine así, pero para mí es así. Fantástico. Oye, Benito, estamos hablando ahora del unisex, ¿cierto? Que ambos compartimos a su gusto también, como que lo lindo que sería vestir donde lo que fuera, y cómo fuera según el día, casi, según el clima. Hoy día tengo ganas de estar esto, y el otro día quiero pintarme las uñas, y me da igual. El otro día te vi, a propósito del día de la bisexualidad, diciendo una, que me encantó, como los bisexuales tienen lo que nosotros no tenemos, los que no somos bisexuales. Claro. Que lamentablemente yo estoy en ese grupo, porque no soy bisexual. Tampoco soy lesbianas, claro. Habría sido fantástico y perfecto, pero no lo soy todavía. Y la diversidad es una, ¿verdad? Que uno percibe, porque le gusta, porque así uno crece, ¿no? Pero hay muchas personas que se niegan. Y ahí he visto que muchas personas son fuertes. O sea, yo diría que por ahí es donde estáis más claritos como este ser único. Sí, totalmente. También va evolucionando mi visión. Se me dio cuenta como todo el tiempo, como que voy ampliando como perspectivas, distantes por ahí cuando arranquera, como también mucho más como desde mi experiencia y como de la gente que me rodeaba, de repente a gente se como a ver más. También gracias a las redes, que es de fácil acceso a diferentes perspectivas, ¿no? Sí, ayuda bastante. Y entonces te das cuenta que por ahí, si bien vos tenés una muy buena intención con esto de poder reemplazar o romper moldes o lo que sea, siempre está como limitado hasta donde vos llegaste. Y de repente, bueno, vas ampliando. Y yo me siento ahora como mucho más cabeza abierta que antes, que yo decía que ya era cabeza abierta. Bueno, uno va siempre como... Siempre se puede más. Sí, entonces también al tener mucho más en cuenta las diferentes perspectivas, uno también empieza a ser más cuidadoso con lo que dice. También porque tenés que tener en cuenta realmente el sentido que puede llegar a beneficiar a toda la gente que tiene una problemática en cuanto al género o algunas cosas. Bueno, estamos metidos en esto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para salirnos acá? Sí, sí, o para respirar. Para respirar, que sean parches por ahora, ¿viste? Pero tenemos que tener como la visión de que hay una cosa que ya no sirve, de que hay que respirar abajo estas cosas. Pero a la vez entendiendo que hay realidades y gente que ya está criada de determinada forma que es muy difícil contar estas cosas. Como, bueno, ¿qué parches empezamos para...? Claro, tener la conciencia de la dificultad que esto significa, como también lo necesario, que es empujar, empujar el camino de la libertad de cada ser. Sirve mucho tener una autofía en la cabeza, no ser fundamentalista y no querer reintestársela a todo el mundo, porque, bueno, hay gente que necesita... Tiene su tiempo, claro. Pero sí tenerlo en cuenta de cómo el punto que gustaría que en el futuro sea, ¿no? Como, como, y paréntesis en el marco teórico, el chiste, digamos, y está bueno tenerlo, por ejemplo, todos, y, bueno, bueno, para no respirar más... Y que, acá, porque este último tiempo es como que frente a eso estamos como enfrentados, a quienes somos. Estamos hablando aquí, quienes somos frente a una visión sexual, quienes somos frente a la diversidad, quienes somos frente a una persona que es distinta, quién soy yo frente a una acusación de algo, por ejemplo. ¿Dónde me ubico? Como que estamos buscándonos también ahí, ¿cierto? Porque tú hablas siempre de la opresión de las mujeres, tú la reconoces. Ah, sí. En la lucha del aborto en Argentina fue, bueno, para nosotras súper ejemplar, ¿no?, por la fuerza que tienen. No se llegó a buen puerto, pero de que va a salir, va a salir, y eso tiene que ir con la conciencia. Sí, a ver, porque... Igualmente no pensé que estaba a tal nivel... Pero bueno, a mí tampoco me gusta mucho hablar de feminismo en general, porque siento que al ser un sistema bastante patriarcal, y donde estamos, en Occidente por lo menos, un hombre hablando de esas cosas es como mucho más notorio que una mujer. Como que no me gusta mucho hablar. No, no te lo digas tú. No me gusta hablar de esas cosas. Prefiero que siempre una mujer lo esté hablando. Pero ese también es un proceso. Sí, sí, claro, porque antes era tipo, bueno, yo definiendo el feminismo y les voy a explicar cómo es. Y eso no está bueno. Y yo reconozco que estoy así, y ahora me da como vergüenza mirar eso, pero sí es mi rol, por ahí, de estar entendiendo cómo funcionan las cosas, de entender que también, por más que yo me diga, sí, no tengo género, sigo siendo varón, y entonces sigo teniendo los privilegios. Por más que se me diga, ay, no soy no binario. Y esto es como, bueno, el web... Sí. La opresión sigue teniendo una base biológica. Entonces, lo único que puedo hacer es informarme sobre esto, las distintas ramas que hay acerca de esto, y poder hablarlo con mis amigos, o con... ¿En el día a día? ¿Lo que tú puedes hacer en el día a día? No hablar con las mujeres, sino como con la gente de alrededor, digamos, y por eso me parece que eso es más importante. Claro que sí. No, y gracias que tú lo digáis, porque claro, el desconstruide, el hombre desconstruide, a veces no aporta mucho. No. Eso creo que pica para atrás. Exactamente. Muy bonito. Entonces, ¿el juez no está? En el bar Loreto. ¿En el bar Loreto? ¿Ese es tu show? Eso es mi show, con la banda espera. ¿La gira, la banda y todo? Sí. ¿Y dónde se...? Bueno, entonces les voy a preguntar eso, cómo se alojan, qué casas andan, todos mezclados, ¿no? estamos todos en la misma casa. Pues fantástico. ¿Y te gusta tocar en Chile? ¿Cómo es el público chileo para ti? ¿Tu visión? Vine solo una vez. Vine a Mercado Vulcán, le abrimos a San Luis, en el 2014, cuatro años. Perfecto. Estuvo muy bueno, pero yo también estaba en un momento mucho más como cerradito, mucha vida, como mucho más... nada, ir a tocar. Y ustedes como no tenían mucha conexión. Pero más que nada, porque seguramente una burbuja bastante como defensiva de los aspectos que van a salir. Estaba pasando un momento bastante difícil y salir a... ¿Qué difícil hacerlo justo en ese momento? Sí, sí, pero era como que lo necesitaba. Intaba fundar acá en el disco y como... Llegar al final. Claro, poder... me dice que mi primer disco para mí es como de esos sexes japoneses, ¿viste? que es como que es fácil que hay algún demonio atrapado ahí adentro, bueno, pero con un disco. Yo era necesario hacer ese disco, yo había tenido una especie de depresión todo ese año y no salía de mi cama solo para ir a grabar el disco, digamos. Lo único que me motivaba, aunque ahí yo podía... ¿Viste? Podía tirar. Bueno, salía a tocar en vivo como muy robusto, ¿viste? Como... Bueno, salía a tocar, de armar, de subirme en primera edad, había mucha gente como organizándome todo y bueno, no hice muchas ideas de nada. Tenía, era muy chico también y estaba recién saliendo de ese momento. Claro, y además del momento que estabas viviendo, ¿no estabas en control de tu proyecto? No, para nada. Digamos, el disco, los nuevos discos que tengo son... los que escribo mucho, son muy... sign of the time, como se decía. Pero creo que con este es el primero que realmente yo tomo las riendas, por más que... a veces organizar todo es bastante complicado. Y aparte que lo decía en el momento presente, también va a figurar en la historia de varios discos que representan el momento. Totalmente, totalmente. Ahora va así y después va a tomar otro significado. Totalmente. Pero creo que... esto es como la primera que se ha totalmente solo, digo, las ideas son totalmente mías. antes era porque por ahí yo pensaba que alguien podía decir mejor que yo sobre mis cosas, no sé, pero era como... Lo llegaste a leer. Ahora sí, ahora me la creo. Y llegaste a pensar que alguien podía saber algo más que tú mismo que quisiera. Claro, Sí, mi vida se basaba a dejar que otro quiera... ¿Y el viernes lanzai él? El viernes sale el segundo single... ¿Del disco que vas a lanzar en mi viernes? Sí. Perfecto. Que estuvo en parte firmado acá en Chile. Perfecto. Por eso la presentamos acá. Y el sábado es una sorpresa con Javier Amina. Exactamente. Así es. Y al ahí pelarlo y tu día a día, por ejemplo, estar tocando música, teatro, ¿qué? Allí en Argentina. Allí en Argentina. No, va variando. Ahora que estoy con el disco y con los signos que van saliendo y la preparación para el disco, están bastante tomados todos los días. Básicamente. Hay harto que hacer. Sí, hay mucho que hacer y todos los días tengo algo, notas, nada, o desanzos, o shows, o reuniones con el grupo que es un bastante. Oye, Benito, primero que todo, muchas gracias. Ya nos vamos rotillando y te quiero agradecer que te hayas dado el tiempo levantándote temprano para venir acá porque por lo mismo lo decíamos, uno elige donde está, donde quiere estar, donde se siente cómodo, eso también habla de que uno ya aprendió donde quiere, donde quiere, o más o menos sabe dónde va. Espero que haya sonado la experiencia en haber estado en el café con nata, la gente está súper contenta escuchándote, decían que podría haber un streaming para verte, pero no, te dejamos bien. Ahí estamos en Zero Kill. ¿En Zero Kill? Sí, ahí, aparte no, porque se me va a estar. No, gracias Benito por haber venido, por estar tocando música, por de pronto decir cosas en redes sociales que uno necesita escuchar, necesita leer, créeme que, créeme que, yo creo que mucha gente, así como yo, desde mi lugar, que también siento que es de beneficio, me siento apañada por ti, me siento abrazada por ti, yo imagino quienes no tienen esa posibilidad que tenemos nosotros. Así que, nada, siento que estoy abrazando a mucha gente con todo lo que haces, con todo lo que dices y con tu propuesta. Muchas gracias Benito, de verdad que sí, muchas gracias. Nos vamos con automática lunática. y voy a ser aquí, ojo, ¿lo quieres presentar tú o dejo a Benito y yo me la doy? ¿Qué tengo que presentar? Automática lunática. Bien, sí, esto es automática lunática. Primer single, yo tenía 16 años cuando lo vivía. ¿Estás ahora? Ven, gracias Benito. Listo. Está libre. Está libre. Está libre. Está libre.